¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más de Rebusix aquí en el canal. Antes de seguir con el vídeo, amigos y amigas, os quiero hablar sobre esta aplicación llamada TikTok Now. Básicamente lo único que tenéis que hacer es descargaros esta aplicación con el enlace que os dejaré abajo en la descripción y con eso ya os dan 2€ completamente gratis. Y si entráis 7 días seguidos e iniciáis sesión, os dan 7€ a vosotros y por supuesto a vuestros colegas. Si pone algún código, ponéis este que estáis viendo en pantalla y ya estaría todo. Una manera diferente de apoyarme, así que bueno, todo el mundo hacerlo, es completamente gratis y nada, ahora sé que sí, seguimos con el vídeo. ¡Vamos allá! Y en este vídeo, amigos y amigas, ya que soy nivel 102 de... Y en este vídeo, amigos y amigas, el otro día vi que ya, en este caso, completé el Battle Pass. Tengo que decir que de estos últimos 3, este ha sido el que más me ha costado completarlo, lo completé hace 2 días y tengo que decirte que obviamente ha sido porque he jugado menos, ¿no? Y la verdad que como he dicho antes, hoy, amigos y amigas, vamos a jugar... Vamos a jugar con las 3 cosas. Vamos a jugar con la skin nivel 100 que han puesto en este Battle Pass de esta temporada Brutal Sword. Y quiero jugar con esta skin y quiero hablar sobre esta skin porque, amigos y amigas, como bien podéis ver, esta es la skin nivel 100, el uniforme. Un nivel máximo que te dan por conseguir el nivel máximo del Battle Pass. Y tengo que decir que me parece una absoluta bazocia. Por eso el título del vídeo, es tan simple como esto. ¿Qué os parece esto? Antes de nada, ¿qué os parece esto? ¿De verdad, pinch? ¿A alguien de verdad le gusta que un uniforme así sea, en este caso, una skin nivel 100, tío? Es que a mí me parece una completa bazocia. A mí, ¿sabéis lo que me hubiese gustado? Aunque eso a lo mejor lo tenemos, bueno, próximamente. No voy a decir nada más, aunque no sé nada más. Pero en el sentido de que, por ejemplo, esto me hubiese gustado de otra forma. Me hubiese gustado que Nock esté al descubierto. Últimamente estamos teniendo mucho por tema de historia y demás, que incluso ya le hemos visto en cómics, en los típicos cómics y demás, y en los típicos vídeos que ha subido Ubisoft, le hemos visto el rostro por primera vez a Nock. Y la verdad que me hubiese gustado, tío, que para este Battle Pass, a lo mejor lo tenemos en algunos próximos, en este caso tengamos la cara al descubierto de Nock, como en este caso pasó, creo que en este mismo Battle Pass, con el tema del rostro de Smoke, ¿no? Entonces, la verdad, en serio, me parece una skin muy feucha en ese sentido, ¿no? Más de lo mismo que el tema de la skin para el arma. Sí que es cierto que se están animando últimamente en hacer skins animadas, pero es que esto lo que tiene de animación es lo que estáis viendo aquí. Quiero decir, la única animación que tiene esto son las luces esas de mierda. Quiero decir, tío, ¿estás empezando a hacer skins animadas? Joder, curratelo un poco más, ¿no? Quiero decir, podéis hacer cosas, yo creo, muchísimo más mejores que esto, la verdad. Así que bueno, nos lo vamos a equipar, vamos a equiparlo y vamos a jugar con esto. Como digo, abajo en los comentarios veáis vuestro punto de vista, qué os parece y nada, como digo, vamos a echarle un vistazo y vamos a jugar una partida con, en este caso, las skins nivel máximo, este uniforme de NOC más la skin en la FMG. Vamos a probarlas y vamos a verlas dentro en partida. Vale, gente, pues ya he estado por aquí. Fíjate, nos ha tocado en defensa. Mira, por lo menos podemos jugar, en este caso, con la FMG de Smoke, que he tenido la suerte y he tenido la vista de coger y equiparlo en todo, porque ya verás cómo nos toca en defensa y luego, pues bueno, estoy buscando la skin para la FMG, ¿no? Aquí la tenemos, vale, perfecto. Bueno, pues vamos a ver qué pasa. Otra cosa más que quería comentar antes ya de comenzar con el vídeo y es lo que habéis visto al principio. El tema de esta aplicación TikTok Now es una diferente manera de apoyarme. Tardáis literalmente un minuto en descargar la aplicación y en este caso, si os pide poner un código, poner... Bueno, ponéis el código que os he enseñado antes, el código que tenéis también abajo en la descripción y literalmente vosotros, aparte de que os lleváis una cantidad de dinero, a mí en este caso me apoyáis aún más. Y en este caso, si entráis todos los días, tanto vosotros como, se lo podéis decir en este caso, vuestros colegas, también os dan más dinero todavía, ¿no? En este caso, creo que era hasta 7 euros si entrabáis los 7 días, ¿no? Así que, la verdad, es una manera de apoyarme diferente. Si creéis, en este caso, cosas en un futuro como sorteos. Y además que, por cierto, hablando de sorteos, llevo tiempo sin hacer un sorteo y yo creo que con esta nueva temporada, y aparte, si me ayudáis y me apoyáis en estos casos, yo creo que podría sortear algún Battle Pass, tío. Llevo tiempo sin hacer sorteos y yo creo que un Battle Pass de esta próxima temporada 4 se podría hacer bastante, la verdad. Pero bueno, veremos a ver, veremos a ver. Y yo creo que sí, yo creo que lo voy a hacer, porque, lo que os digo, llevo tiempo sin hacer sorteos y me apetece. La verdad, así que nada, es lo que os digo, es una aplicación completamente segura, que con el enlace que tenéis abajo en la descripción directamente os la descargáis, ponéis ahí el código si os lo pide, y ya, pues en este caso, me estaréis apoyando muchísimo más y también os beneficia a vosotros ese sentido, ¿no? Así que nada, simplemente eso, chavales. Bueno, vamos a ver qué pasa. Vea, va, la skin es esta de aquí. ¿Qué os parece? A mí me parece un poco... ¿Qué le ha pasado a este, coño? Te da el niño, tú. Ojo. Me cago en su putísima madre. Este tío va volando, tú. La madre que me parió. Bueno, supongo que en este caso, claro, por cogerle la pegamé, ¿no? Bueno, increíble. ¿Cuánto pin tiene, tío? 35, hermano. Tanta diferencia en ese sentido, tío. Es que me ha apuntado. Yo le estaba apuntando a ella y ella ni me estaba apuntando. Me ha apuntado más tarde y me ha matado, quiero decir. No sé, la verdad, bastante, bastante. Pero bueno, vamos a ganar esto, así que... Bueno, vamos a ganarlo, eso, creo. Yo cogí y le piqueaba, bro. Exactamente. Eso es. Bueno, ojo. Sí, señor, me gusta. Nice. Y nada, tío. La verdad que... Bueno, estoy bastante nervioso en general, tío. Estoy bastante nervioso porque se vienen cositas, amigos. Se vienen cositas. Se viene una nueva temporada. Dios. Las ganas que tengo de que veáis todo, tío. Las ganas que tengo de que una vez más, en este caso, la gente, vosotros, veáis todo el contenido conmigo. Y no sé, me hace muchísima ilusión, tío. Me hace muchísima ilusión porque hay muchísimo contenido como en cada temporada. Y la verdad que, como digo, el día 21, pues bueno, estaremos en directo también. En este caso, reaccionando a la revelación y viendo todo, ¿no? Viendo todo con vosotros. Y luego, por supuesto, gracias a Ubisoft y a Rainbow Six España, pues tendréis todo el contenido disponible. A partir de ese día, todo el contenido disponible. Ese día que cae en domingo, el domingo 21 de noviembre, ese día tendréis en el canal un total, creo que tengo apuntados un total de cinco vídeos, los cuales tengo grabados uno y los demás los tengo a medio de hacer. Y la verdad que son un total de cinco vídeos, diría, ¿no? Son un total de cinco vídeos. Sí, 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 sí. Literalmente, tío. Literalmente, sí. Sí, sí, sí. Son un total de cinco vídeos. Pero, más luego, a lo largo de la semana, de esa misma semana, todos los días, tengo apuntados para subir dos, tres vídeos solo de contenido de la temporada. Así que vamos a estar un mesecito, yo creo. Vamos a estar tres, cuatro semanas dándole bastante fuerza aquí en el canal con todo el contenido, con todo lo que tenéis que saber sobre la nueva temporada. Porque, sinceramente, se vienen cositas, oye. No me dejan de hacer mucho mal, pero ya os dije que si te mola el R6 es el momento perfecto para que te suscribas al canal, para que actives la campanita. Y, en este caso, bueno, estéis atento. Más atento que nunca, porque... Es que, aparte de que es la última temporada, ya lo próximo que tengamos va a ser la revelación del año. La revelación del año... Hostia, no sé por qué me he pillado un pulso y seréis retrasados. La revelación del año, amigos, es la revelación de todo el contenido que viene con estas cuatro temporadas que, en este caso, hacen un año entero. Es una locura eso. Entonces, de verdad que... Os recomiendo que... Que estéis ahora más atentos que nunca al canal, porque se vienen cositas, tío. Vale, vamos a ver qué... ¿Qué podemos hacer? Vamos a aguantar aquí. Vale. Hay gente por aquí cerca, eh. Tipo, han pasado por aquí. Ojo, porque las... Vale, las están tomando arriba. Vamos a ver si puedo tirar 11-4. Dame un segundo, bro. No te da juegues. ¿Vana? Era solo esa. Ah, no. Buena. Sí, señor, tío. Eran los dos. Perfecto, tío. Pero ya está. Se han cargado los dos que vayan arriba. Qué buena, tío. ¿Y el Fusher? Voy contigo. Vale. Vale. Vamos a aguantar aquí. Tenemos el Fusher. Esta ronda la tenemos en principio también. Supongo que nos vendrán por aquí, ¿no? Bueno. Vale. Esto no lo tenemos abierto. Vale. Pues nada, ¿verdad? Qué buena, tío. El Rook se la ha sacado, eh. Las cosas no son. Vale, tenemos uno en CCTV, diría. Sí, tenemos uno aquí conmigo. No sé dónde está el otro, tú. O sea, qué susto me ha pegado, de verdad. No mataba al puto... Al puto Fusher. Qué locura, tú. ¿Qué estará este, tío? Vamos. Vaya, usted le he pegado todo. Qué buena, tío. Bueno, pues muy buena segunda ronda, ¿no? La verdad que el Rook ha hecho todo, tío. Qué buena. Vale, pues vamos a pillarnos a Smoke de nuevo, tío. Vamos a pillarnos a Smoke de nuevo. Nos vamos para la zona de taller. No creo que me pille Smoke. ¿Dónde está Smoke? Es que no me lo pillo nunca. Aquí. Es la madre que me parió. Tío, pues me gustaría... Joder, qué mala suerte que hemos empezado en defensa, eh. Pero bueno, igualmente... De verdad, ¿qué os parece a vosotros este skin nivel 100, tío? Yo, de verdad, espero y creo que el tema del Battle Pass va a ir para arriba. Tiene que ir para arriba. Tienen que hacer cosas de verdad buenas con el Battle Pass. Tío, si haces skins 3D, que sean buenas skins 3D. ¿Sabes lo que te quiero decir? Meter cosas nuevas, tío. Meter cosas que llevamos pidiendo años. Al final todo el mundo sabe a lo que me refiero. Entonces, no sé, ¿sabes? Hay cosas... Hay cosas. Es que hay cosas. Es que tampoco me puedo pasar nada. Es que me río porque... Tampoco... Es que, joder, he elegido un vídeo para subir que la madre que me parió. ¿Sabes lo que te quiero decir? Es que no quiero hablar mucho del Battle Pass, tío. Y fíjate que es un vídeo de la skin nivel 100 de este Battle Pass, ¿no? Pero no quiero hablar mucho del Battle Pass, amigos. No quiero hablar mucho del Battle Pass. Ya entenderéis el porqué. Pero... Pero sí, sí, la verdad. No, pero es una realidad. Quiero decir, yo creo que a día de hoy pueden mejorar muchísimo con el tema de las skins que están poniendo en los últimos Battle Pass. Sí que es cierto que desde hace ya tres, cuatro temporadas y estoy completando... Desde hace ya bastante tiempo, es verdad, más de tres, cuatro temporadas estoy completando todos los Battle Pass que van subiendo. Antes literalmente no lo hacía. Pero... Pero ya os digo que... Que tienen que mejorar. Tienen que mejorar porque hay cosas, tío, que... Que podrían quedar muy guapas, tío. Por ejemplo, es que lo de las Skates 3D es que como hagan guapas, tío. Como hagan skins muy tochas es que se pueden sacar... Vamos. Todo completamente, litra. Vale, tenemos gente principal. Ok. Vamos a montar aquí. Es que no se ve lo animado, no se ve prácticamente, tío. Es una locura. Vale, lo tenemos ahora. Lo matas tú, ¿no? Mala muerta esa. Uf, me iba a salir, tío. Os lo prometo. Me está escuchando esta, yo creo. Bueno, vamos a montar. Pero, ¿cómo ha entrado? Es... Es... Es onside, guys. Pero... Pero el dock y esta gente... Nada, le va a entrar... No se van a entrar. Vamos a perder esto, de verdad, tío. Onside, tío. Que... Pero es que... Es que no entiendo. El Yari y esta gente... Bueno, si lo peor es que está habiendo... Wow. Qué pena, tío. Vamos a atropear esto. Este no sabe que está. Está aquí... Se lo he dicho, ¿eh? Igualmente, pero... Ni caso. Una cosa que me molesta mucho es eso, tío. Es que yo tengo el micro bugueado, chavales. Pero es que esta gente no se entera de nada, tío. Es una locura. Tienes defuser, creo. You have the defuser, I think. Ah, es verdad. Si no me funciona el micro. Si eres retrasado. Tío, el puto defuser. No subas aquí arriba. Si el tío este no... Hostia, ¿qué coño? Qué susto, bro. Hostia, es verdad lo del tema de la docaevi, tú. Qué locura. Qué putísimo susto me ha pegado, tú. A ver si te la puedes cargar. De suerte. No. No has tenido suerte, amigo. Va a plantar y ya está. Está jodido. Es plantar, hombre. Plantar, hombre. Es que... ¿Por qué es tan lento, tío? Me pone muy nervioso, ¿eh? Pero bueno, por lo menos tenemos una ronda más en... En... En ataque para jugar. Eso es bueno. Quieras, ¿no? Hay que mirar alguna vez por lo bueno, chavales. Yo qué sé. Este tío se ha metido dentro del punto porque el doc me ha pegado la vendida de su puta vida. Os lo digo completamente en serio. Este tío no podría haber entrado si el doc hubiese estado detrás del puto escudo literalmente mirando a la puerta doble. Pero no sé por qué se ha ido. Pero bueno. No pasa nada. Hostia, tenemos aquí un... Tenemos aquí un reuso, bro. Increíble. Vale. Maravilloso. Ok. Vamos a pillarnos, gente. Una knock. Claro, hemos dicho que pillarnos una knock, ¿no? Me volaría, tío. De verdad. Buah. Es que ¿sabes una cosa que me volaría muchísimo? Aunque sería muy... ¿En qué juego lo he visto, tío? Es que, a ver, me gustaría que el personaje, tipo, hubiese una animación. Obviamente la típica animación de la skin, ¿vale? Pero que también, como que el personaje... Yo sé, cuando tengas un élite, un uniforme... Con cualquier uniforme. Que se pueda, como, mirar las manos y todo eso, ¿sabes? Tipo, me volaría que flipas, tú. O sea, si más con knock. Que knock tiene, como, el brazo, ¿viste? Las manos y el brazo de knock. Es increíble, tipo, se ve guapísimo. ¿Sabes? Entonces, tú imagínate como una animación, como mirándose los brazos, ¿sabes? Algo de eso, tío, no sé. Me volaría que flipas, en verdad. Ese tipo de cosas también, sí que es cierto que las llevamos pidiendo desde hace muchísimo tiempo. Y yo creo que acabarán llegando. Porque Ubisoft es muy así, tipo, Ubisoft acaba haciendo caso a la comunidad, pero como tres años después. Es una locura, ¿eh? Pero sí, sí. Suele hacer mucho eso, la verdad. Y yo creo que acabará llegando lo que eso estoy diciendo. Pero bueno, tiempo a tiempo, ¿no? Al final. Tarjeta. Yo qué sé. Vale. Ok, no me van a hacer spam picnic. Pues como no me van a hacer spam picnic ni nada, lo que voy a hacer, chavales. Va a ser intentar tomar la zona de CCTV. Bastante rápido. Y ya está, la verdad. A ver. Ya, pues fíjate, con el tema del guante de Noki y demás. Ah, claro, es verdad. Claro, es que el guante, tipo, es del uniforme, claro. Pues me gusta más el, tipo, el uniforme dentro del juego. Las cosas como son, tío. Me gusta más, ¿eh? Tengo que decírtelo. Tipo, el guante me flipa, la verdad. ¿Cómo se ve? Me parece a la polla. Vale, quiero ver cómo... Cómo está esto. Quiero ver si puedo entrar. Me gustaría entrar aquí. ¿Puedo? Uh, tenemos repletos de azami, tú. Aquí tenemos a un tío 100%. Vale, está aquí la puerta, tú. Y son de... Y son de dos, y son de dos. La matas, ¿no? Nada, qué pena. Vale. Vale, voy a tomar esto. No voy a entrar en CTU. Vale, se han cargado ya la azami. Vale. Vale, vamos a aguantar. No quiero hacer mucho ruido. Vale. Voy a desaparecer. Ha encontrado una bomba. No lo tiene a un enemigo. ¡Vamos! ¡Buena! Qué buen pushy hemos hecho ahí, ¿eh? Lápido. Joder, tú. Qué bueno. Sí, señor. Este no le hemos dado tiempo a reaccionar. Bueno, bueno, bueno. Sí, señor. Tío, pues gana un poco el uniforme dentro del juego. Me gusta mucho el detalle ese del guante, tío. No sé por qué. Me gusta bastante. Bueno. Pues nada, vamos a ver a dónde van ahora. La verdad, les gusta jugar agresivos a esta gente, ¿eh? Las cosas como son. Vale, vamos a pillarnos de nuevo una knock. Maravilloso. Vamos a pillarnos con laser, tío. ¿Por qué no? Porque este arma cadera, la verdad, que me gusta bastante. Sí que es cierto que en ataque nos vamos a encontrar pocas situaciones. ¡Uh! Qué guapa la carta esta. Con un tipo con las que nos vayamos a encontrar a tan poca distancia como para matar la cadera. Pero bueno, se puede dar, ¿no? Se puede dar. Y más siendo knock, ¿sabes? Que es un operador para, sobre todo, pillar de prevenido, pillar de espaldas. Porque es uno, es que realmente yo creo que como ha escalado knock ha sido una barbaridad. O sea, literalmente pasó de ser un operador que prácticamente nadie hablaba de él. Y ahora, tío, se utiliza muchísimo. ¿Puede ser que antes knock no tuviese granadas? Yo creo que desde siempre ha tenido granadas, ¿no, gente? O es cosa mía, o es cosa mía de que, no sé, me venga algo a la cabeza como que no ha tenido siempre granadas. Puede ser que se la hayan puesto hace poco, tío. Pero bueno, es que vosotros imaginaos si knock le llega a meter el bufeo o el rework a la habilidad que vimos en su momento o que ellos mismos enseñaron en su momento. Quiero decir, eso era una locura si se hacía, ¿sabéis? Y si, vamos, era una auténtica barbaridad. Menos mal que no acabó pasando, ¿eh? Porque hubiese sido, hubiese pasado de ser un operador que no se picase absolutamente nada. Bueno, como finca. Es que lo de finca ha sido una completa locura. A finca le han dado absolutamente todo. Que se une seis, que se irán a nadas. Encima la metrallora siempre ha sido buena. Y, literalmente, ha pasado de ser un operador a que no se utilice absolutamente nada. Y aquí, ahora, pues se utilice siempre, ¿no? Yo sé que es cierto que con el tema del nerfeo ahora, del retroceso, pues a lo mejor se utiliza menos, ¿no? Pero ya me entendéis, tío. ¿Vale? Perfecto. Bueno, nos cargamos ahí a uno bastante frío. Tengo otro aquí. ¿No? A ver si me sube. No, no me va a subir, tío. ¿Qué tenemos? Un tío, tenemos un tío en aduanas. A ver. Tengo un tío aquí cerca, ¿no? Bueno, no, o sea. Vamos a tomar a esto. Hostia, que lazo. A ver si puedo pillar aquí, a ver. ¿Cómo no te he matado? ¿Alguien me lo explica? Pero, ¿cómo hay tanto lag? Pero, ¿cómo hay tanto lag? No entiendo. Pero, ¿cómo me ha matado esta persona? Pero, si es que no... ¿Le ha pillado de espaldas? ¿Le estaba disparando? ¿Qué sentido tiene? Que haya muerto ahí. Bueno, pues nada. Yo eso. Sentido el servidor, yo creo. No, es que se está cayendo la partida, chavales. Bueno, hoy es un día para no jugar a 06, ¿eh? ¡Qué locura! Es que, si os cuento lo que me está pasando hoy, tío. Bueno, si lo veréis en el propio canal, ¿no? Pero, es una locura, tío. Joder, ha muerto la Twitch, tío. Que era la que estaba dentro de punto, tío. No, está jodido el juego, ¿eh? Está jodido el servidor, tío. Está jodido el puto servidor, tío. Vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Ok, esta gente... Ah, mira, está plantada. Ahí es planta, ahí es planta, ahí es planta, cobre, cobre. ¿Vale? ¿Vale? Y con toda su polla plantado. ¡Ay, qué buena, tío! Sí, sí, con toda su polla plantado. Se ha tirado abajo y ha dicho, mira, yo aquí planto, me sudo la polla toda. Increíble, qué guapo, tío. Pues ya está. Qué buena, tío. Bueno, pues nada, gente. Espero que os haya gustado el vídeo. 10 kills se ha hecho el tío este, bueno, increíble, la verdad. Espero que os haya gustado el vídeo. Like, suscripción, se agradece. Y nos vemos en la próxima. ¡Chacho! ¡Adiós, adiós!